¡Solo! Muy agradecido con el PAN, con el PAN de Nuevo León, por entregarme la constancia y por invitarme a participar como candidato a diputado local por el Distrito 18, por la oportunidad de hacer campaña en San Pedro, en Santa Catarina y de hacer equipo con gente valiosa, con gente inteligente, con gente con mucha experiencia que quiere lo mejor para su comunidad. Va a ser una campaña de propuestas, va a ser una campaña muy intensa donde necesitamos hacer conciencia entre todos los ciudadanos de que estamos en una crisis y la crisis o cualquier crisis requiere de gente preparada, de gente visionaria y de gente empática en el gobierno. Y eso es lo que queremos proponer hoy. O sea, te reeliges. Vamos a buscar la reelección, pero más que la reelección en sí, para seguir dando resultados en el Congreso, aprovechar la campaña para concientizar a la gente de la situación que está viviendo el país, el estado, el municipio y del papel que tenemos que jugar como ciudadanos para arreglar las cosas que no van nada bien. ¿Va a ser una campaña dura? Va a ser una campaña dura porque vamos a caminar muchísimo y porque estamos en una emergencia sanitaria que nos impide acercarnos a la gente como quisiéramos por el protocolo y por los temas de salud. Precisamente porque el gobierno no ha sido solidario y hoy tenemos una situación lamentable en México. Luis, hay nuevos jóvenes que pueden votar que ya cumplieron 18 años. ¿A esos vas a llegar también? Es súper importante, un chavo que tiene 18 años, pues cuando nació Vicente Fox ya era presidente de México, entonces quiere decir que es un joven que no vivió los 70 años del PRI, del gobierno autoritario, que no vivió los gobiernos socialistas de Luis Echeverría y de López Portillo, o que están muy lejos en la historia, por ahí enterrados y que nuestro presidente trata de ocultar. Entonces es importante platicar con los chavos, escuchar qué propuestas tienen, contarles la historia, pero sobre todo, sobre todo que a nosotros nos sirva para refrescar al gobierno, para que el gobierno se renueve con ideas nuevas, con proyectos nuevos y que vayamos hacia donde está caminando el mundo. Mario Salas para Entre Políticos, te lo doy un día.